Antes de comenzar, quiero hacerte una cordial invitación a mi servidor de Discord, el link lo puedes encontrar en la descripción de este video o en la pestaña del canal más información, espero que te unas gracias. ¡Gracias! Bueno, comencemos con este mapa. Vale, pues apareces, escucha la música original del juego, como siempre, dice Warning, muy precaución, este mapa tiene Screamer, el canal de YouTube se llama GamersCut, más bien aquí está. Estos sí deben de ser profesionales para hacer mapas, vale, tenemos un póster muy kawaii de los anotrónicos originales hechos en Minecraft. Tenemos, aquí está Freddy, ah no, de este lado aquí tenemos a Freddy, el dios de Friends of the Rings 3, pero mejorado, y a Springtrap, nuestro animatrónico destrozado favorito, nuestro cadáver favorito más bien, vale, vamos a darle a comenzar. Vale. Aparece alguna llamada, aquí tenemos, todo se ve de Friends of the Rings 3, tenemos un bloque de comandos, no aparece nada en el cofre al parecer, vale, o sea, todo se ve increíble, o sea, se ve justamente como el juego original. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos un dispensador, se supone que este es un refri, un refri de bebidas, vale, y si quiero una, eh, no se puede. Vale, tenemos aquí una planta, aquí lo que parece ser un conducto, vale, aquí tenemos lo que parece ser el conducto donde aparece, bueno, donde nos mata Springtrap, pero ahorita nos vamos por ahí. Vale. Vale. Tenemos aquí a, el muñeco de Freddy, a ver si se le puede quitar. Equipar. 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 No, si le quedo la cabeza. Equipar. Equipar. Y a ver. Y ahora estamos decidos como Freddy. Aquí hay otra ventilación. Vale. Nos aparece el Springtrap, o sea, ya nos apareció en el principio, pero bueno. Aquí en Fazbear Frye, la atracción de terror. Aquí tenemos a Bonnie. Eh, vale. A ver, parpadea así. A ver, vamos, vamos a poner la armadura de Bonnie. Vale. Tiene lureses parpadeantes, se ve justo como en la pizzería. Ah. O sea, Foxy es una lámpara, pero aquí no parece tener sonido de luz. Ya destruía la máscara de Foxy pensando que era otra armadura. Tenemos los arcades, que pues cambian la palanca con redstone. Bueno, como se llama, hace tiempo que no juego Minecraft. Así, este. Tenemos un mapa normal. Más cofres. Ok, cada vez que abrimos un cofre nos aparece como en el panel de cámaras. O sea, pero las texturas están muy bien, la verdad. Este del cofre de regalos, me pregunto qué será. A ver si ahorita me dice. Bueno, pues al parecer, no, 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 no. Esto se supone que es una bocina. Cajones. Otra ventilación. Y esto, pues. A ver. Esta es la salida. Todavía no vamos a escuchar la salida. Eh, vale. ¿Qué es esto? Eh. Pues son botellas. No sé si sea líquido con el que. El front trap le prendió fuego a la tracción. Eh, vale. ¿Dónde nos lleva la salida? Vale. Pues al parecer, sí se ve muy bien. Tenemos. Ah, sprint trap. Spring trap. Y Fredbear. Wow, nos muestra a Fredbear. A ver. ¿Cómo nos vemos? Con la corra de Fredbear. O sea, no, no. No, no. No pensé que nos iba a mostrar a Fredbear. O sea, nos muestra que es sprint trap. Eh, vale. No sé por qué me gusta mucho ponerme los trajes. Vale. Vale. Así se ve bien. Pues bueno, al parecer no nos aparece el sprint trap normal. Pero bueno, pues ya. ¿Qué se les va a hacer? Eh, vale. Más refrescos. Yo quiero una coca. Pero al parecer no hay. Eh, vale. Aquí al parecer son los baños. O sea, creo que este es el mapa que más me ha gustado. O sea, es el más grande. Y el más realista, eh, no sé qué son estas. Seguridad. Eh, vale. A ver, nos aparece. Al parecer este ya es la parte de afuera. Nos muestra un mapa mucho más grande. O sea, técnicamente estamos en una ciudad. Bueno, este. Vamos a ver ahora si las ventilaciones o cosas así. Ok, vamos a subirle el volumen. Para ver si nos... Ah, de esas. Esto es la... Esto es de chica. Nos aparece un nido como cuando Springtrap viene a matarnos. Vale. Ahora si vamos por las ventilaciones. A ver como Springtrap nos... Nos mata. Vale. Este está increíble y no sé por qué es en las coordenadas. Pero bueno, ya que se la va a hacer. No me gustan las coordenadas. Al parecer disfrazaron las más... Las... Las... Y regresamos a la oficina. Ese mapa está tan bien hecho. O sea, nos muestran texturas realistas de... Del juego en sí. Pero bueno. O sea, aparte la... Los sonidos son... Son increíbles. O sea, una maravilla de mapa. Eh... Estos son cajones, pero no sé... No sé como para qué nos lo muestran. Vale. Pues al parecer no está un Springtrap... Normal. Aquí sería un escenario. Está Fredbear y... Spring Bonnie. Obviamente no se... Está Fredbear. Estos son los baños. O sea, estos son los que más me gustan. Porque aparte de que no... O sea, está muy bien hecho y no se nos muestra en la pizzería. O sea, de aquí podemos sacar la conclusión de que... Es el antiguo local de Fredbear y Spring Bonnie. Pero no. Yo sé que no es cierto. Eh... Tenemos aquí Good Caves. Vale. Eh... Aquí nos muestra una casita. Wow, pues está muy bien el mapa. Muy bien. Le doy... Un... Pues ahora sí que diez. Porque está bien hecha y... Vale. Un horno de estufa. Vale. O sea, estas ya son casas normales. Y algo que hace más realista... El mapa. Porque si no, ya no nos hubiera mostrado nada más. Pero pues estamos en... O sea... Esta ya sería... Esta se... Un Freddy con un ojo sangriento. Vale. Nos muestran... O sea, ya esto sería... El límite de la ciudad. Pero bueno, esta sería Fast Perfect. Nuestra querida atracción de terror. O sea, está muy bien hecho. O sea... Vean ese... Y las texturas. O sea... Tabiques negros. Eh... Vale. Creo que este sería el fin. Vamos a ver si hay algo más para acá. No, ya no hay nada más por aquí. O sea, yo me quiero quedar con este póster. Sería algo así como un estacionamiento aquí. Ah... Creo que eso es... Con la pared. Espera. Oh... Son tickets. Son tickets para entrar a la atracción de terror. O sea, está muy bien hecho este mapa. Nos... O sea, se los voy a dejar en la descripción... De este... Video. O sea, está muy bien hecho. O sea... Mis felicitaciones al creador. 10 de 10. O sea... Yo siento que nadie pudo ver un... Mapa mejor. O sea... A lo mejor me estoy equivocando. Y estoy... Adentrándome demasiado. Pero o sea... Vean esto. O sea... Vean, vean. Tiene pasillos. Tiene las luces. Tiene sonidos originales de los... Del juego original. O algo parecido. O sea... Creo que... Hasta son... Son tracks mejorados. Y pues... O sea... Nos adentro... O sea... Vean la oficina. O sea... Parece que sea el ventilador como de la oficina. O sea... O sea... Tenemos aquí un... Un... Un vaso. Un ventilador. Una televisión. O sea... Esto es increíble. O sea... O sea... 10 de 10. O sea... Si me vamos a un mapa mejor... Este... Yo a... A lo mejor... Y digo... Pues sí... Pero... O sea... A lo mejor me estoy equivocando... Y me estoy alterando... Porque... Este mapa es increíble. O sea... No tenemos al espectral real... Ni a los phantoms. Pero... Es increíble. O sea... Un mapa no es... Bueno... Porque tengo... Por su... Por sus texturas... Y... Lo que cambia. Así que... Pues bueno gente... Este ha sido el mapa completo... Eh... Creo que ya no me falta nada más... Por mostrarles... Ya chequé... Todo... Y... Pues... Yo ya no encontré más contenido... Ya... Vimos todos los cuartos... Pero bueno... Ya saben... Y... Eh... Síganme en mis redes sociales... Facebook... Instagram... Twitter... Y unete al servidor de Discord... Aquí me despido... Con mitad... Traje de Bonnie... Y mitad de Springtrap... Adiós...